No cabe ninguna duda de que, efectivamente, lo que pone aquí y es cierto. Cada vez las mujeres tenemos más protagonismo en los medios de comunicación y más éxito. Este es el caso de nuestra siguiente Antena de Oro. Bueno, es una mujer que siempre ha sabido estar en la primera línea radiofónica y además en la televisión. Pero, en esta ocasión, debe este premio, esta antena, a su trabajo en la radio. Sí, señor. Antes de dar el nombre, pedimos a Albert Castellón que suba para entregar una nueva Antena de Oro. Muy bien, ahí está Albert Castellón, acercándose ya al escenario. La Antena de Oro es para la directora y presentadora del programa Déjate de Historias, de Es Radio, María José Pelaez. Buenas noches. Yo en el cole tenía la costumbre de copiar y siempre llevaba una chuleta. En mi época se hacían en métodos poco sofisticados, tipo folio, entonces pues voy con mi chuleta. Feliz, feliz por estar con todos ustedes un nuevo día en Déjate de Historias, en Es Radio. Feliz por estar con mi compañera, con Jessica Sánchez Caballero, en redacción y producción con Teresa Sánchez Letona. También con nuestra internacional, Irene de Fruits, nuestra community manager. Y el hombre sensato del grupo en realización técnica, Luis Alonso, el veterano. Y al frente del área cultural, Antonio Pelaez. Así comienzo todos los días, de lunes a viernes, un programa Déjate de Historias, que se nutre del arte en todas sus especialidades. Quiero dar, en primer lugar, gracias a Federico Sánchez Aguilar, a todo el jurado, por este premio que nos llena de ilusión. Por supuesto, al casino, que nos recibe tan estupendamente bien. Y en mi casa, en la radio, a otro Federico, a Federico Jiménez Los Santos, que todos los días me invita, me anima a contar nuevas historias y además me dice que el programa le gusta. Quiero agradecer también a Luis Rodríguez, a Javier Somalo y a Dieter Urandau, su apoyo incondicional. Y bueno, me ha aconsejado Luis Herrero, Pelaez me ha dicho, sé breve. Mi madre dice que no llore, así que creo que lo mejor es ir terminando. Pero no quiero terminar sin dedicar este premio a mi familia, a mi gente que está aquí, a los que físicamente no están aquí y a mi Cuba linda. Y me despido como hago todos los días, deseando que todos ustedes sean muy, pero que muy malos. Porque dicen, los que entienden de esto, que es más divertido. Enhorabuena también a María José Pelaez, nuestra antena de radio 2012. Bueno, que tantos años queriendo que a una le den un premio, que ahora no sé lo que tengo que decir. Pero es cierto que yo he venido muchas veces a estas galas y a otras. Si hay otros premios por ahí que nos quieran dar, nosotros nos ponemos guapísimos, como hemos venido todo el equipo y recibimos premios. Pero una cosa es verlo desde fuera, que lo estás pasando bien, que están viendo las actuaciones, y ahora cuando te dan el premio. Entonces, este momento de premio o gente mirando, tengo que hablar, pues yo he sacado mi chuleta. El caso es que no la he leído, pero bueno, la he sacado y ahora estamos todo el equipo de Déjate de Historias muy contentos. Esperamos que todos nuestros oyentes lo compartan con nosotros, nuestros espectadores también, que ven nuestra página web. Y por supuesto, ante todo, nuestros compañeros, que día a día en LD y en el radio, creo que estamos marcando historia en un medio en el que se trabaja muy, muy bien, que se está muy a gusto. Y lo único que hay que bajar un poquito la calefacción, porque pasamos mucho calor en la redacción. Así que muy felices con esta antena de hoy. Bueno, en primer lugar, tengo que decir que me alegro mucho de que te haya dado este premio, merecidísimo premio, que además no desmerece al resto. Y bueno, yo creo que se puede compartir la alegría de alguien cuando ese alguien es un jefe que deja trabajar, que además pues presta el apoyo. Y bueno, yo creo que es compartido por todos nosotros, por el equipo al completo. Que te queremos mucho, que estamos muy contentos de que hayas recibido ese premio y que esperamos que sean muchos más y que además lo hagamos contigo. Qué cosas, en fin, y me ha dicho mi mami que no llore. Y entonces el hombre sensato, el veterano del grupo que es Luis, que nunca habla, que desde el principio está con nosotros en esta aventura. Luis, lo guapo que te has puesto, por favor, que tiene todo un fachón, que parece un modelo. ¿Cómo estás viviendo este momento? Pues nada, para mí muy especial venir a los premios por primera vez. Y bueno, muy contento del premio y nada, muy a gusto estar con vosotras en el equipo y genial. ¿Y podemos confirmar que vas a hacer una sección hablando tú en el programa? No, no lo podemos confirmar todavía porque tengo la antimicrofonina, que se llama, ¿sabes? Si vosotras tenéis microfonina, yo tengo lo contrario. Bueno, llegó como una becaria y se ha ganado el corazón de todos. Teresa, tengo 49 años, tú tienes muy pocos. Las cosas no te creas que son tan fáciles en esta profesión. Bueno, María José, yo decirte que enhorabuena y que estoy súper contenta de poder estar aquí y compartir este premio contigo, que te mereces muchísimo y sobre todo por darme la gran oportunidad de mi vida, que es trabajar en Dejate de Historias. Las oportunidades se las busca una. Bueno, y otra que ha entrado de becaria, pero que está agarrada, agarrada, que no la vamos a dejar escapar, es la internacional Irene de Fruits. Irene, tú que no te cortas, a lo mejor ahora hasta puedes cantar. Ahora no, por favor, en este momento no, pero muchísimas gracias. Y me he quedado con ese nombre ya para todo el mundo, la internacional Irene de Fruits, pero estoy súper orgullosa y muy contenta. Así que muchísimas gracias por tenérmelo en el equipo y que si vosotros me dejáis ir, yo no me pienso ir. Así que no va a poder ser, lo siento, pero yo me quedo. Bueno, yo sé que Jessica ha jugado al baloncesto, ¿tú has jugado al baloncesto algún día también? ¿Tú juegaste al baloncesto? ¿No? ¿A otro deporte? ¿Un poquito tú? Bueno, exactamente, exactamente. Entonces, ¿cómo se hace, por favor, el grito de guerra y que se grita? Déjate de historia. Vale, a la de tres, ¿eh? Una, dos y tres. ¡Déjate de historia!